Federal, senador Mulez, cuando usted quiera. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, como es obvio dar el apoyo a este sector, que como la mayoría del sector primario lo está pasando mal, a mí me cuesta entendernos lo que estamos haciendo con ese tipo de demociones. Explíqueme cómo va a impulsar el Gobierno el relevo generacional del sector ovino y caprino a través de medidas que, a través de la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías del sector, hagan más atractiva y rentable la actividad. Obviamente, si no es rentable, no será atractiva. Pero ¿qué se propone? ¿Qué se ha de innovar y cómo? No aporta absolutamente nada, ninguna idea. Es un lugar común. Ustedes están gobernando. Gobiernen vía BOE, vía legislación, gracias a sus mayorías asimiladas en las Cortes Generales, pero vía mociones me cuesta entender lo que estamos haciendo. Me cuesta entender que haya de ser la Comisión de Agricultura del Senado, el partido que gobierna y que, además, ostenta la cartera de agricultura, quien le diga a su Gobierno que, a través de medidas de innovación y aplicación de nuevas tecnologías del sector, haga más atractiva y rentable la actividad, sin ninguna propuesta. Me cuesta entender que estemos aquí debatiendo de esto. ¿Qué va a hacer el Gobierno cuando esta petición llegue a sus manos? ¿Impulsará porque se lo pedimos nosotros esas ideas abstractas? ¿Medidas que, a través del sector de la innovación, la aplicación de nuevas tecnologías, haga más atractiva la actividad? Yo creo que estamos perdiendo el tiempo. Proponen medidas como impulsar el consumo de la carne ovina o caprina y únicamente hablan, especialmente, de las razas autóctonas. La mayoría de las explotaciones son de razas no autóctonas, que son igualmente vitales para el territorio y, seguramente, las razas autóctonas tendrán más valor para la leche y productos elaborados que no para la carne. Proponen impulsar un conjunto de medidas de impulso de las formas de cooperación en la explotación de ganado bovino y caprino, que haga más rentable y competitivo esa actividad. Lo dicen que medidas, que impulso, que formas de cooperación. Estamos aquí hoy en la Comisión de Agricultura y ustedes, el partido del Gobierno, presentan tres mociones por comisión y ello impide que grupos que sí que estamos gobernando las comunidades autónomas, que sí que tenemos, por ejemplo, competencias en agricultura. Esas consejerías no tenemos ninguna capacidad de incorporar al debate propuestas que no podemos legislar, porque no tenemos mayoría suficiente para legislar, no formamos parte del Gobierno. Entonces, sería más útil y más productivo para todos que se dedicasen a gobernar y no a presentar mociones que son declaraciones de buenas intenciones sin ninguna aplicación práctica. ¿Qué me dice de las macrogranjas? He dicho que no afectan al sector, porque no hay macrogranjas de bovino y caprino. Pero, obviamente, sí que tiene un impacto sobre el territorio, sobre la contaminación de acuíferos, sobre los precios. Sí que es una competición. ¿Cómo compite la ganadería tradicional con la ganadería intensiva abusiva? ¿Cómo fomentamos el uso ambiental del ganado, por ejemplo, para limpieza de los terrenos? Eso no se consigue solamente fomentando el consumo de carne. ¿Cómo puede ser que sea más económico una pieza de cordero, por ejemplo, de Nueva Zelanda, nuestras antípodas, con una huella ambiental tremenda que una pieza que se cultive o que se críe en nuestra comarca? Obviamente, algo falla, algo va muy mal. Y luego son ustedes los que se dedican a firmar alegremente tratados internacionales, que son los que ahondan y permiten ese tipo de realidades. Hemos de luchar con marcas de calidad, no las mencionan. Olvidan las competencias autonómicas en materia de agricultura y ganadería. No lo he mencionado en ningún momento. Son opciones de buenas intenciones que, desgraciadamente, no aportan nada. Apuestan por el pastureo ecológico, por la ganadería extensiva para la prevención de incendios. Luchen contra las macroexplotaciones que afectan al sector de la carne, obviamente, a la contaminación de acuíferos, a la economía, que es vital para la supervivencia de las zonas de interior. Luchemos contra la volatilidad del sector, de los precios. Hablemos de bienestar animal y una mínima mención. Cómo ayudemos al sector a adaptarse a este nuevo reto. Cómo luchamos con la presión a la baja sobre las cotizaciones de la carne, que suelen ejercer las grandes cadenas de distribución. Pero ustedes, en lugar de gobernar y aplicar medidas, se dedican a presentar aquí mociones que, bien, tener un cupo de tres mociones, será muy bonito luego venderle al territorio y que se han preocupado por el sector, pero es que ustedes están gobernando. Indíquense a gobernar. Y recordar, en Europa hay cientos de ejemplos de precios mínimos. Concretamente, en el Estado español hay cientos de ejemplos de precios mínimos. Le doy una noticia, justamente al año pasado, al ministro Planas. El Gobierno pronuncia este martes, era el 25 de febrero del 2020, la anunciada modificación de la ley de la cadena alimentaria, por la que se impondrán precios mínimos a los productos agrarios en un intento de aplacar a las movilizaciones agrarias. Poder se puede. Otra cosa es que no quieran. Y otra cosa es que hoy nos dediquemos aquí a declaraciones de buenas intenciones y no a ustedes a realmente gobernar, que es para lo que están en la moncloa. Gracias. 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 Gracias.